¿Cómo andamos raza? ¿Cómo andamos? Este próximo video por aquí es de un tema De los nuevos que está sacando por aquí los invasores De Nuevo León se llama La mejor de mis tragedias está originalmente En el tono de la mayor En un acordeón de mi Si tienes acordeón de fa Esta posición sería si bemol Si tienes acordeón de sol Esta posición sería do mayor En do mayor ya sería un poquito muy alta Para cantarle pero la puedes sacar todavía Si quieres Como siempre en tiempo normal Y luego en tiempo despacio La mejor de mis tragedias Los invasores de Nuevo León Dice más o menos así Bueno pues así va la canción Como les dije está en la mayor En el acordeón de mi Está grabada en el sonido de clarinete Si tienes acordeón de cinco registros va a ser el clarinete Si tienes acordeón de tres registros Va a ser el registro de abajo O también el de arriba Como ustedes gusten Bueno pues Vamos a trabajar el primer segmento El primer segmento que vamos a trabajar Es este Dice Y miren aquí todo el tiempo Mayormente esta canción Todo se va a hacer hacia afuera Jalando hacia afuera Pero como quiera Miren porque ahorita va a haber un adornito Que si va a hacer Hacia adentro Javier Ríos Trabajó Hizo muchos adornos En primera hacia adentro Así que Eso hay que tenerlo muy presente Todo el tiempo Dice Más despacito Una vez más Más despacito Esa parte la hice yo Así también Pero también No escucho Distingo muy bien El 100% Como es Si la hace Si no Puedes hacer de dos maneras Al momento ahí Casi no No se distingue mucho O si tú haces De una forma u otra Pero mi punto de vista Es aceptable Puedes hacerle así Sería Se va a repetir otra vez Se va a hacer dos veces Se va a hacer dos veces O si no puede hacer Vamos a hacer dos veces 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 Tienes que hacer a dos veces O si no puede hacer dos veces Lo que sigue ahí va a ser Va a ser La nota de mi mayor Va a ser Y de hecho si no llegan a mirar Lo que estoy tocando Estoy mirando aquí que en YouTube no sabía yo eso Ya tiene la función aquí para Para bajarle la velocidad A los videos Eso lo hace mucho más fácil Hasta para uno sacar las canciones Obviamente como principiante De repente todavía no tienes el oído Pero uno que ya tiene tiempo tocando Ahorita que tiene esa función Podemos sacar cualquier canción Así que puedes bajar la velocidad Del video, ahí está esa función aquí en YouTube Utilícenla, les va a ayudar mucho Vamos aquí Lo sigue a otra parte Aquí mayormente está utilizando Lo que es la escala de la mayor en terceras Así que en ese aspecto está fácil Más pasito Más pasito Más pasito La esa parte Ya le decimos Lo que sigue es Más pasito Más pasito Más pasito Sería Más pasito Dejen ver cómo les Esa parte, esa parte es la que no Va a ser Obviamente que la tienen que hacer suavecito Así que se escuche Ya después ahí sigue lo que es el adorno El adorno va a ser Más despacito Dice, va a ser un trinero Uno, dos, tres Dice que estos adornos son adornos De los alegres de Terán Que utilizaban Son adornos viejitos Pero los invasores Adotaron estos adornos y muchos otros más En forma sencilla sería Ya con trinero Seguimos, seguimos Y eso es la introducción Obviamente esta música se va a utilizar En el principio Y también a mediación de la canción Cuando la canción comienza así Comienza Ya cantada dice Estos son adornos que ya había utilizado Había ríos en otras canciones Como Bajo mis llaves Más que en el último piquete Le mete el trinero Y me aguante Facilito, ese adorno se va a utilizar otra vez En la canción Así que Decía no la voy a repasar Continuamos Tenía ganas de tenerte entre mis brazos Ese adorno es el que sigue Tenía ganas de meterse entre mis brazos Ese es un adorno que va a ser hacia adentro O sea adentro sería Seguimos El primero fue un adorno de segunda Este es adorno de primera El que sigue es adorno de segunda otra vez Es un adorno de segunda que hace Y me puse hasta las anclas de borracho Hace una pasadita y leve En el primero Traten de mover los dedos así Trabajarlos en esta forma Lo sigue Ya de borracho no me puede contener El mismo adorno de segunda Y me fui a buscar a Morgan La misma otra vez Caminé otra vez Segundo Y luego sigue Dice la parte Mis sentidos en la calle se quedaron Y va a ser un adorno de primera Con preparación a tercera Con preparación a tercera Pues es Dice la parte Seguimos Al despertar Después de que dice al despertar Es un adorno de tercera Al despertar Es un adorno muy común De Javier Ríos que utiliza en muchas canciones Es Básicamente son Seis pisadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esa es forma sencilla Forma sencilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Ya nomás sería Metarle el trineo Trineo Seguimos Hay unos dongos y una de ellas Me está moviendo Es el adorno de primera hacia adentro Ese ya lo hicimos Sentí una paz Muy dentro de mi corazón Un adorno de segunda Que ya utilizamos anteriormente La parte última Ahí le meten el trineo Seguimos Seguimos Ahorita va a ser otro adorno De primera Con preparación otra vez de nuevo Eso Un adorno por ahí De preparación a tercera Esa mujer Pasó el mismo adorno de tercera Que ya hicimos anteriormente Sin conocerme Me arrancó de la tristeza Ahora es el adorno de primera Hacia adentro Ya sabemos Imagina que aquella noche De dolor Un adorno de segunda Que ya hicimos anteriormente Se convirtió En la mejor de mis tragedias Ahí comienza otra vez la música Ya después de todo Ya lo demás es lo mismo Ya nomás sería la terminación La terminación utiliza un Un segmento de lo que ya sabemos hacer Aquí Que viene siendo Otra vez Taca 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 Otra vez Hacia Hacia ahí Por la terminación De esa forma Acaba así La terminación así Como quien dice Al potasio Pues sería Esas partes ya las sabemos Repite dos veces Y luego Ya para una terminación Trata de acabar Con unas notas más completas Puedes acabar acá Pero ya Estaría bien que acabes Con unas notas más completas Para que escuchen más Básicamente es todo Raza Espero que les haya gustado Y ayudado en algo Por ahí este tema Me lo pidieron mucho En la raza No sé si ya está Por ahí en el internet Con otros chavos Que ya Hacen este Instrumental Este Instruccionales Pero Aquí me lo pidieron mucho Y pues tratando de complacer A la racita por ahí Que me lo pide Espero que les ayude en algo Dejen comentarios Sugerencias Este Críticas Constructivas También Este Suscríbanse al canal Dejen Les encargo también Por ahí mi página De Acorganistas 100% Aquí debajo de la pantalla Va a estar por ahí Un enlace directo Para que vayan a verla Y se puedan comunicar Conmigo también Para hacerme preguntas Más personales Más indirectas Echenle ganas Y puro para adelante Es una pinche corriente Para que vayan a verla Y puro para adelante Para que vayan a verla Louren El ' Forces Octavologí Es Un Un S 얼